Hola a todos, mi nombre es Lorena Vargas, terapeuta física en Colorado, Estados Unidos y hoy nos encontramos aquí para conversar un poco del desarrollo motor típico en los bebés de 10 meses y medio. Aquí ya el bebé nos está mostrando la estabilidad que gana durante estos meses. Aquí él está en un sentado con las piernas en anillo y aquí las está estirando un poco más. Esto requiere bastante estabilidad de sus caderas, sus piernas y su tronco para no perder el equilibrio. Además también el bebé a los 10 meses es capaz de transferir peso, en este caso al lado derecho, para alcanzar un juguete y es capaz de hacer esto sin el soporte de sus brazos. Además también es capaz de jugar con ambas manos sin tener que sostenerse con ellas como sucedía antes que el bebé tenía que usar sus manos para mantener su postura y su equilibrio y no caerse. Ahora el bebé es capaz de tener varios tipos de sentado, por ejemplo aquí un sentado disociado con una pierna doblada y la otra estirada, para pasar a cuatro puntos regresar a sentado y entonces el sentado se convierte a los 10 meses en una posición de transición para transicionar a los cuatro puntos y de ahí empezar a gatear. Por lo general a los 10 meses gatear todavía es el principal medio que usan los bebés para desplazarse. El gatear va a ayudar al bebé a adquirir más estabilidad en sus hombros y caderas para poder tener más fuerza en sus brazos y piernas y poder moverlos de una manera disociada. También va a ayudar al tronco a estar más fuerte para cuando sea el tiempo de empezar a caminar y hacer otras actividades como trepar, correr, jugar a la pelota, entre otros. Aquí vemos a Mateo que está arrodillándose con una base de sustentación bien amplia y ahí como está en un sedente, en un sentado disociado, ahí está pasando a semi arrodillado con una base de sustentación amplia y vuelve otra vez a sentado. Entonces el sentado es una posición que se usa para varias transiciones como semi arrodillado, después parado. Los niños a los 10 meses ya empiezan a empinarse en los deditos para poder estirar los dedos, los músculos que están debajo del pie, estos aquí, que son los flexores de los dedos. Y todos estos movimientos que ellos empiezan a hacer les ayudan a mejorar sus habilidades perceptuales. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo aquí me tengo que agachar para poder agarrar el juguete y entonces empiezan todas esas percepciones espaciales, cómo muevo mi cuerpo en el ambiente para no pegarme en la cabeza, no caerme. El niño asciende las escaleras en cuadrúpedo y esta es una actividad que requiere bastante planeamiento y experimentación para mantener el equilibrio y no caerse. Aquí el primero asciende su pierna izquierda, después la derecha y con el apoyo de ambos brazos se semia rodilla y extiende las rodillas. Aquí vemos la importancia de la estabilidad que han ganado esos hombros y esos brazos para poder mover la parte inferior del cuerpo hacia arriba. Cuando el niño baja las escaleras, esta es una actividad muy importante para crear esa percepción de profundidad. Aquí el niño tiene que tener bastante estabilidad en esos hombros y brazos y el tronco para poder descender las escaleras y no caerse y poder bajar la pelvis, la cadera y las piernas hasta el piso. Cuando el niño está parado, mantiene sus pies un poco separados para mantener el equilibrio. Es capaz de estirarse, balancearse en un solo pie para agarrar un objeto. Es capaz también de hacer un squat para agarrar un objeto del suelo mientras se sostiene con la mano izquierda y juega con la derecha. Esta actividad requiere bastante estabilidad y activación de todos sus músculos de su hombro izquierdo, de su tronco, de sus caderas y sus piernas para poder mantener el equilibrio y no caerse. Ahora Kike le está haciendo un giro de su tronco hacia la derecha también para recoger ese objeto del suelo. A los 10 meses, los niños empiezan a caminar de lado o lo que se llama cruising, sostenidos de los muebles de la casa, de un sofá o en este caso de un muro. Ellos mantienen el apoyo de uno o ambos brazos para mantener el equilibrio y se requiere estabilidad de la cadera y del tronco para poder balancear el cuerpo en una sola pierna y mover la otra hacia el lado. Él aquí está activando los músculos de sus hombros, tronco, caderas, piernas e inclusive los músculos pequeños del pie para poder realizar esta actividad manteniendo el equilibrio y sin caerse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!